Mensaje de Judas Palabras del corazón del Padre Dios Soy Judas En este ahora, deseo traerles a todos, estas palabras que provienen del corazón de su Padre Dios Te veo, te conozco, te quiero, eres parte de mí, yo soy, parte de ti, nos pertenecemos para siempre, porque la vida eterna es lo que te di, y el amor es la señal que llevas Y, dentro de ti, ahora está creciendo el templo del amor, y la paz, y se extiende por todo el mundo Una luz se ha vuelto a encender en la tierra, para traerles amor, y paz También llevas esta luz dentro de ti, así que deja que brille con tranquilidad y claridad Deja que tu camino se ilumine, para que puedas seguir a la verdad y a las leyes eternas, que prevalecen en el universo, porque también, residen dentro de ti Estas son las palabras de su Padre Dios, para ustedes, y su voluntad en este ahora, así la tierra, junto a todos sus habitantes, ingresen en la luz Él ha escuchado el clamor de la tierra por el deseo de más luz, por eso de nuevo están entrando al reino de la santidad En este ahora, se está dando respuesta a la voluntad de la tierra, por tanto, se les está enviando más luz a Gaia, para despertar la conciencia de todos y de todos Dios Padre tiene muchos ayudantes que siguen sus intenciones de ayudar a la tierra y a la humanidad con la elevación de la conciencia de la verdad Para alcanzar la comprensión, que el amor es la búsqueda del sentido de la vida Queridos terrícolas, quien busca, encuentra, por ello, busquen ahora la guía de la luz Así hallen de la mejor manera, a su propia verdad, y al objetivo que portan en esta vida En este tiempo de ascensión, todos han pensado de manera diferente sobre el modo, el cómo, y el dónde recibirán su propia revelación La recibirás dentro de ti, y será tan clara, que no tendrás ninguna duda sobre lo que debes hacer Podrá ser pequeña, o grande, pero siempre será para tu mayor bien, y el de los demás También, será por el mayor bien de la tierra y de todo el planeta Experimentarás gozo y seguridad dentro de ti, lo que disminuirá a cualquier duda Donde existen las dudas, no hay verdad La alegría, y la confianza deben ser las que dominen sus continuos viajes en la vida Queridos terrícolas, donde existen las dudas, también hay miedo Y donde hay miedo no puede haber alegría, porque entonces la verdad es ocultada en la oscuridad del miedo Busca en el silencio interior, y tu propia verdad, así también encuentres allí, a la alegría, y a la confianza Tu alegría, y confianza, son el giro que te permiten darle a tu vida, en la dirección de la providencia Para experimentarla desde tu sincera verdad, y amor Aquí es cuando te conviertes en un verdadero portador de luz en la tierra, y esparces con tus alas una cascada de luz hacia el mundo al que perteneces Estas cascadas de luz cambian la dirección de tu mundo, hacia uno de luz, amor, y de una verdadera hermandad Por este servicio es que regresaste a la tierra, y eso es lo que te recuerda a la luz Así es como eres un verdadero portador, que aumenta la fuerza de la luz, y del amor por la tierra Aquí, es donde reside tu misión Aquí, es donde se aclara tu tarea, y comprendes el verdadero significado de la densidad Esta no es solo una palabra, sino la experiencia de ser uno con todo Queridos terrícolas, la luz está aquí, y puede dar cumplimiento a sus anhelos, y deseos de amor, y claridad para sus vidas Busca, y encontrarás Con gran amor, soy Judas A través de Andagilber La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría